Y fuimos para el campeonato 2024 al Acron para escuchar a las capitanas del Barcelona y de Chivas. Están listas para mañana, para un gran partido. Tenemos entendido que vendrán cerca de 30.000 personas. Nos volví a ver acá en México. Sabemos que no tiene mucho la liga en México, pero yo creo que Barcelona es el equipo más grande que hay ahorita femenil. Al final, obviamente, sabemos que no nos conocen como jugadoras, pero sabemos que también mañana va a ser un partido muy intenso. Gracias, Capis. Ahora al Meet & Greet, donde nos tocó hacer una fila larguísima para poder ver el trofé de la Champions y a las jugadoras del Barcelona. Y obvio, ahí presente la gorra más famosa del FUTFEM, firmada por las campeones de Europa. Llávese Mariona, Engen, fotito con Caroline y Marta. Y lo que no pudo ser para Mayra Ramírez, sí se le dio a MDW. Y no podía faltar a Alexia Putellas. Así terminamos nuestro primer día en Guadalajara. Piñetan, march de woman out.